¡Susanto en el tiempo! ¡Ese peleador es muy fuerte, sí! Sí, a mí me cae muy bien Su nombre es Jiren El sujeto del otro lado se llama Hit Ya veo Son Goku soportó los ataques de Jiren Acabo de sentirlos Y son brutales Miserable ¿Creíste que podrías derrotarme? ¡Eso es parte de mi misión! No lo sé Me asombra que soporté una pelea con Jiren ¿Qué hicieron? Lo explicaré de una manera mucho más simple Verán Hit puede ocultarse en un espacio aparte creado por él mismo gracias al tiempo que ha logrado almacenar Mientras que en el mundo real aparece como un holograma de él ¿Cómo fue que detectó su ataque y lo bloqueó si está en un espacio totalmente distinto? Su fuerza es aterradora Su fuerza es aterradora Su fuerza es aterradora Comprender mi salto en el tiempo. Ninguno de sus ataques le ha hecho un solo rasgundo al Jiren. ¡Qué dilema! ¡Ahora sí es un dilema! Sí. Jiren puede ver a través de sus movimientos. ¡Rayos! ¿Por qué sigue utilizando su salto en el tiempo? ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! Es cierto. ¿Por qué Heat insiste con el salto del tiempo cuando no funciona? ¿Cuántas veces más lo harás? Deja de perder el tiempo. Esta es mi misión y me acompañarás hasta el final.